Música Gracias a Dios que dijo que en todo lo bueno había algo malo y en todo lo malo había algo bueno Ya que sin tristeza habría felicidad, ya que sin la luz habría oscuridad Todo en este mundo tiene su polo opuesto, por supuesto que está puesto en este puesto Yo te apuesto lo propuesto por la vida O nunca te des por vencido que todo tiene salida La naturaleza y la vida tienen gran equilibrio No hagas estupideces, no las rompas como un vidrio La naturaleza y la vida tienen gran equilibrio No hagas estupideces, no las rompas como un vidrio No las rompas como un vidrio, no las rompas no El mal está dentro del bien y el bien está dentro del mal Las cosas se complementan y solo tú las puedes cambiar Todo lo que pasa pasa por algo No dejes que las cosas pasen por algo Todo lo que pasa pasa por algo El mal está dentro del bien y el bien está dentro del mal Las cosas se complementan y solo tú las puedes cambiar Las cosas supuestas unidas forman equilibrios en la vida Las cosas supuestas unidas Bien, bien, bien Mal, mal Equilibrio real Para que exista el bien también tiene que estar el mal Dime que haría Dios si no existiera Satanás Que sería de él día si no hubiera Noche Como había silencio si no existiera Noche En fin, verás Si crees que todo anda mal Busca el lado bueno Observa un poco más allá Y en la misión que tienen algunos desorientados Que se hunden y se ahogan en su desesperación Reacción En su cabeza se arma causa confusión Al buscar y rebuscar y no encontrar la solución Sonrisa de felicidad Se dibuja en su cara Cree que encontró respuesta Y ahora se prepara Para tomar un arma y cargarla con balas de muerte Que te matarán Y ahí se acabará Si, insignificado tu vida nunca tendrá Piénsalo dos veces al acabar con tu vida Quizás esa opción no sea la salida Todo problema tiene que tener algo bueno Apóyate en lo bueno Y supera lo que te atormenta Esta gran tormenta Que viene con fuerza Pero siempre toma bien en cuenta Que una gran fuerza dentro tuyo se encuentra Y se llama razón Y es mucho mayor Úsala con sabiduría que es mejor Que es mejor El mal está dentro del bien Y el bien está dentro del mal Las cosas se complementan Y solo tú las puedes cambiar Todo lo que pasa, pasa por algo No dejes que las cosas pasen por algo Todo lo que pasa, pasa por algo El mal está dentro del bien Y el bien está dentro del mal Las cosas se complementan Y solo tú las puedes cambiar Las cosas supuestas unidas Morir por haber nacido Esa es una ley que por los siglos siempre ha existido Desde el momento de nacer Lo único seguro es que vas a perecer Algún día yo Grimas con estilo y filosofía Que te harán reflexionar Que nunca nadie fue sabio por casualidad Si quieres lograr algo Si quieres lograr algo lo puedes lograr Que tu vida no está designada y la puedes cambiar Mira que la oscuridad también se puede aclarar Y con tu luz interna Tú puedes deslumbrar Y todo obstáculo se puede superar Y como ya sabes que en todo lo malo hay algo bueno Quizás eso bueno Super a lo malo Malo, malo, a lo, a lo, si Mira que paso Dime por favor si acaso no tengo razón Espero desistir Tengo yo el derecho a decir Que, que de los problemas me prefiero reír Que, que de los problemas me prefiero reír Yo, me prefiero reír El mal está dentro del bien Y el bien está dentro del mal Las cosas se complementan Y solo tu las puedes cambiar Todo lo que pasa, pasa por alto No dejes que las cosas pasen por alto Todo lo que pasa, pasa por alto El mal está dentro del bien Y el bien está dentro del mal Las cosas se complementan Y solo tu las puedes cambiar Las cosas supuestas unidas Forman equilibrios en la vida Las cosas supuestas unidas Hey furia, secta magia Pensamientos indígenas, santos Unidos por un mismo ideal Mantener viva a nuestro hermano furia Álvaro No 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 Gracias por ver el video.